Bienvenidos al canal de Comunidad Familias Púrpura. Sigo yo, Santiago Flesler. Vamos a hablar un poquito rápido de epilepsias refractarias y de los diferentes tratamientos farmacológicos y no farmacológicos de la epilepsia. Epilepsia refractaria es una condición en la cual, a pesar de recibir dos fármacos antiepilépticos bien indicados, tolerados y a una buena dosis, persisten las crisis epilépticas. Esto es más o menos un tercio de los pacientes, más o menos el 30% de las epilepsias infantiles. Epilepsia refractaria puede impactar notablemente en la calidad de vida del paciente y de la familia y desmejorarla. En eso tenemos que actuar. Y el abordaje precoz, considerando tratamientos a veces no farmacológicos adecuados y científicamente probados, puede modificar la evolución de la enfermedad y el pronóstico. Y bueno, acá tenemos las encefalopatías epilépticas de la niñez, ¿sí? Que son cuadros también edad dependientes, en su mayoría genéticamente determinados, algunos por causa estructural, pero acá lo importante es que, no solo por el tipo de convulsiones, sino por un electroencefalograma difuso, el cuadro genera un compromiso cognitivo de la conducta y de la calidad de vida en general y el paciente tiene un deterioro progresivo. Sí, acá se sabe que hoy se llaman encefalopatías genéticas y el desarrollo porque a veces hay genes que producen estas entidades que más allá de la epilepsia generan un deterioro neurológico progresivo. Entonces acá tenemos que ser muy rápidos en la acción para mejorar la calidad de vida y a veces tratar de enlentecer un poco este progreso, ¿no? Estas son todas según edad de presentación, entre el paroxismo-supresión, que se presentan antes del mes de vida, el WEST, que es la más común de todas, entre los tres meses y el año de vida, y después la migratriz maligna, el síndrome de Drabella, mioclónico-astática, el Eno-Gastol, el Lando-Kleffner y la punta onda continua del sueño lento. Estos son los espasmos infantiles. Hablamos algo del síndrome WEST porque es la más común de todas, es la que me interesaría que reconozcan siempre los pediatras, los padres, los terapeutas, más allá del neurólogo infantil. Son ellos los maestros, las maestras jardineras, son ellos los que tienen que hacer el diagnóstico. Es la más común de todas. Si el diagnóstico es después de los 30 días que empiezan los eventos, el pronóstico suele ser peor. Y es bastante frecuente, ¿sí? Pasa más o menos uno en cada 3.000 recién nacidos, son 2 a 3 en 10.000, entre los 4 y 8 meses de vida, ¿sí? Y pueden seguir en el futuro hacia un síndrome de Lennos-Gaston, ¿sí? Y las terapias estándar, bueno, la primera línea del síndrome WEST es primero descartar los déficits y ecofactores muy raros, como la piridoxina, y se puede hacer una prueba terapéutica de 3, 4 días, a 200, 300 miligramos día. Y una vez descartado, el Vigabatrin y la CTH suelen ser los tratamientos de primera línea y cuando esto no mejora, puede la dieta cetogénica empezarse temprano y mejorar sustancialmente estos pacientes, ¿no? Este es el electroclásico, que solo para el neuroinfantil me interesa que se sepa, pero es un electrocaótico que se llama ipsarritmia y todo este desorden no permite que el cerebro del bebé madure normalmente y por eso es una urgencia. Esto es una especie de estado de mal no convulsivo, ¿sí? Entonces el paciente está en un estado permanente, ¿sí? De deterioro que impide la maduración normal. Acá están los artículos que muestran las pruebas con terapia cetogénica y acá está que la primera línea sigue siendo el ACTH, los corticoides y el Vigabatrin y que una segunda línea debería ser la dieta cetogénica y no perder mucho tiempo con otros fármacos porque es una epilepsia fármaco resistente. Quería hablar un poco de esclerosis tuberosa porque es la causa más frecuente secundaria en los países del primer mundo de síndrome de West. En los países en vías de desarrollo como los nuestros sigue siendo la encefalopatía hipoxiquémica y esta es la segunda causa más frecuente. Y los chicos con esclerosis tuberosa tienen una particularidad porque hacen síndrome de West, hacen también epilepsias focales muy tempranas, ¿sí? Y a veces hacen síndrome de Lenox-Gastó tempranos también y tienen al primer año de vida una respuesta espectacular al Vigabatrin y tienen mucha sensibilidad al aceite de cannabis y a la dieta cetogénica, por eso es bueno tenerlos en cuenta en estos pacientes. Es una entidad muy común, la esclerosis tuberosa, el 90% de los chicos con esclerosis tuberosa tienen epilepsia, 2 tercios son refractarias, ¿sí? A diferencia del paciente sin esclerosis tuberosa, la mayoría son refractarias y tienen tratamientos efectivos y bastante dirigidos, ¿no? La epilepsia con crisis mioclónico-atónica es otra encefalopatía epiléptica, ¿sí? Que es importante dejar como mensaje que es uno de los dos cuadros que da crisis de caída con el Lenox-Gastó y a diferencia del Lenox-Gastó tiene muchísima más sensibilidad a la terapia cetogénica, casi la dieta cetogénica es el tratamiento más efectivo, ¿no? Obviamente la primera línea es dirigida hacia las mioclonías, hacia las crisis generalizadas, es el ácido alproico, la lamotrigina, la etosubsinida, el clobazán, pero la dieta cetogénica suele ser en algunos casos curativa, y el caso que volvió a traer la dieta cetogénica al mundo en el año 94, que es el caso de Charlie Abraham, que deben haber visto la película, porque era el hijo de un director de Hollywood, fue una mioclónica estática, que tenía múltiples crisis día y se curó con dieta cetogénica en Estados Unidos, en Hopkins. El síndrome de Dravet me parece muy importante de nuevo para el reconocimiento para el pediatra y para el neurólogo que no hace epilepsia, saber que crisis prolongadas en el primer año de vida, focales o generalizadas, con o sin fiebre, hay que pensar en Dravet, crisis prolongadas post-vacunas, crisis prolongadas post-cuadros infecciosos, hay que pensar en síndrome de Dravet, y es una canalopatía, hay un gen que es el SSN1A, que está mutado en 9 de cada 10 de estos chicos, y que genera este cuadro, que más o menos tiene una incidencia a 1 en 10.000 recién nacidos, y que después del año, además de los estatus, se pueden agregar crisis parciales complejas, estado de mal de ausencia, crisis generalizadas. Siempre hay que prevenir factores desencadenantes, estos chicos no solo con cuadros infecciosos pueden hacer fiebre y estado mal convulsivo, sino cualquier situación que suba la temperatura corporal. Esto es un día de mucho calor, esto es un baño de agua muy caliente, esto es hacer ejercicio y elevar la temperatura corporal. Entonces, hay que estar precavido y saber cómo manejar estas circunstancias. Tienen más riesgo de muerte súbita asociada a la epilepsia. Y hay que saber que hay ciertos fármacos que le hacen muy bien a este síndrome, sea el ácido alproico, el clobazam, el estirpentrol, la medicación francesa, la dieta cetogénica y el aceite de canales. Y hay fármacos que están contraindicados en el síndrome de Dravet y pueden empeorar el cuadro. Los más conocidos viejos que lo empeoran son carbamazepina, difenilidantovina, la motrigina. Y hay algunos nuevos, sobre todo, la rufinamida y la lacosamida que también pueden empeorar el cuadro. El leno gasto son los chicos que empiezan después de los 2 años con crisis de caída. Por ahí vieron pacientes que usan casco. Habitualmente tiene un leno gasto, una mioclónica estática. Tiene también ausencias atípicas. Más difícil calidad de vida tengan y es el gran desafío nuestro mejorar la calidad de vida. Con diferentes fármacos, el más conocido es el valproico, también la lamotrigina, la rufinamida, que es bastante específica. Pero donde también el cannabis, la dieta cetogénica, acá juega un papel importante a veces el estimulador del nervio vago. Y bueno, la intervención interdisciplinaria para que estos pacientes mejoren su calidad de vida. La epilepsia con punta onda continua del sueño lento puede llegar desde manifestaciones como ausencias o como mioclonías, o también crisis de caída y se caracteriza por pocas convulsiones, pero un electroencefalograma muy desorganizado, con algo que se llama una punta onda lenta continua. Y esto lo que genera a veces es un deterioro psíquico, un deterioro en la cognición, un trastorno en el sueño, y sin que el paciente por ahí tenga muchas convulsiones, este deterioro a veces es más importante. Un tratamiento farmacológico bastante específico, con clobazan, etosubsimida, sultiame, corticoides, cannabis y hasta dieta cetogénica. Es una vía final común, la punta onda continua del sueño lento, donde uno puede llegar desde formas muy raras de las formas autolimitadas, como decía Pablo, que son las evoluciones atípicas, que son menos del 5% de lo que antes se llamaban benignas. Se dejó de llamar benignas porque este es uno de cada 20 chicos que se evolucionan hasta este cuadro. Y se puede llegar desde formas más raras, como polimicrogirias unilaterales, lesiones estructurales, como por encefalias, tumores talámicos. Bueno, los electrones falogramas no los van a poder ver. Algo de epilepsias focales, les iba a mostrar un caso clínico y acá tenía las banderas de Colombia, Bolivia, Estados Unidos y Argentina, porque habíamos visto un paciente que está viviendo en Bolivia, en Santa Cruz de la Sierra, pero son de cerca de Bogotá, son colombianos, y tenía una epilepsia focal que había sido atendido en Estados Unidos y no tenía diagnóstico de certeza, se sospechaba que tenía una displasia, pero no habían encontrado la lesión y tenía crisis persistentes a pesar de 3 fármacos. Tenía 3 o 4 episodios semanales y los vimos en forma presencial antes de la pandemia. Indicamos dieta cetogénica y hoy hace la dieta, hoy está estudiando en Estados Unidos, pero la ha hecho en Santa Cruz de la Sierra con las comidas típicas de allá y hoy tiene una convulsión cada 6 meses. Entonces siempre, nuestro discurso es que siempre se puede mejorar la calidad de vida, aún en las epilepsias refractarias que no son curables. Un poco de los tratamientos en general. Los fármacos antiepilépticos, si las diapositivas no se ven, les cuento un poco que son moléculas sintetizadas para generar una inhibición selectiva de los mecanismos que generan convulsiones a nivel neuronal, ¿sí? Y depende de los mecanismos de acción, pueden inhibir los canales de sodio, los canales de calcio, que son canales positivos, o sea, que generan éxito, toxicidad y o estimular por ahí la corriente del GABA, que es un neurotransmisor inhibitorio que sería como que previene convulsiones. Se vienen también en primera, segunda y tercera generación, según cuándo se inventaron, ¿sí? Entonces primera y primera generación son los más viejos de todos, que son la difenil y hidantovina, el fenoborbital. La última generación son los más nuevos de todos, como la cosamida, el iscarbacepina. Es importante saber que los fármacos antiepilépticos hay que elegirlos. Según el síndrome epiléptico, como les decía Pablo, entonces un síndrome de Wess, una encefalopatía epiléptica, hay que tener en cuenta que vigabatrinia CTH hay como en lo temprano. Las epilepsias más comunes, que son las idiopáticas autolimitadas, generalmente andan bien con carbamazepinos, carbamazepina, levetiracetam, pero hay que tener, además del síndrome epiléptico y qué medicación es la exclusiva, tener en cuenta algunos factores, como por ejemplo les decía Pablo, en el adolescente varón es bueno el ácido valproico, porque no va a generar ningún efecto teratogénico futuro, pero además puede tener implicancias porque es un estabilizador del estado de ánimo y puede mejorar la conducta. En ciertos pacientes con trastorno de conducta evitar levetiracetam o algunas medicaciones que pueden empeorar la conducta. Entonces hay que tener en cuenta ciertos factores, en un paciente obeso uno no usaría, por ejemplo, el ácido valproico porque tiende a estimular el apetito y por ahí si es posible uno podría usar topiramato porque disminuye considerablemente el peso y el apetito del paciente. Entonces tener en cuenta ciertos factores del paciente más allá del síndrome epiléptico a veces para elegir la medicación ideal, ¿no? Y de efectos adversos, esto es importante, saber que hay fármacos que dan efectos teratogénicos como la carbamazepina, la difenilidantoína, el fenoborbital, el ácido valproico, saber que hay reacciones idiosincrásicas, quiere decir que son imposibles de predecir y que pueden ser graves y potencialmente mortales, raras, como el síndrome de Dress, Steven Johnson o Lyell, que son farmacodermias severas, sobre todo por carbamazepina y la motrigina y difenilidantoína. Saber que hay efectos adversos raros, hepáticos, sobre todo en ácido valproico, pero sobre todo en enfermedades metabólicas previas del hígado, sobre todo en pacientes con enfermedades mitocondriales, con alpers. ¿Y cuál es el fármaco ideal? Es el que haría que se supriman las crisis epilépticas sin generar ningún efecto adverso. Debido a que en la realidad esto es imposible de conseguir, es el gran desafío del epileptólogo que debe buscar la mejor evidencia para generar, según el síndrome epiléptico del paciente, según la característica del paciente, la molécula ideal, ¿sí? La que mayor efectividad tenga, pero con menor toxicidad. Les hablo algunas palabritas de aceite de cannabis, ¿sí? Es el cannabidiol, el CBD, el cannabinoide antiepiléptico por excelencia. Hay 100 cannabinoides, ¿sí? El cannabidiol, o sea CBD, y la cannabivarina tienen efectos antiepilépticos puros. El THC, que es famoso, puede tener efecto antiepiléptico, pero también proconvulsivante. Hay que tener cuidado con las formulaciones que tiene el THC. Las indicaciones por excelencia hoy son síndrome de Dravet, síndrome Lenos-Gastaut y epilepsias con etiología de esclerosis tuberosa. Tiene un efecto antiepiléptico, pero además es ansiolítico, porque estimula la vía de la serotonina, y tiene un efecto inmunomodulador. Algo que se descubrió hace muy poquito es que cualquier epilepsia tiene una vía final común de inflamación cerebral. Entonces, todo lo que sea antiinflamatorio, como la dieta cetogénica, el cannabis, el estimulador del nervio vago, mejora la epilepsia. La dosis habría que llegar lentamente a 20, 25 miligramos kilo día de cannabis. Los efectos adversos son muy leves, transitorios, ¿sí? Y habitualmente son somnolencia, pérdida de apetito y diarrea, ¿sí? No confundir, no aumenta el apetito, ¿sí? Eso es el THC que no usamos acá. Acá usamos cannabidiol. Interactúa con ácido alproco y con clobazam, dando sobre todo con clobazam más sueño y con ácido alproco. Puede aumentar un poquito las transaminazas, pero muy poco dato de que genere realmente una verdadera insuficiencia. La dieta cetogénica es un tratamiento no farmacológico para las epilepsias refractarias. Es un aporte elevado de grasas, una cantidad reducida de hidratos de carbono, sobre todo los simples, y un aporte proteico adecuado, sin restricciones calóricas, que se calcula en forma individual y se debe hacer en equipo. La debe hacer un neurólogo infantil, una médica nutricionista y una licenciada en nutrición. Es capaz de generar un cambio metabólico responsable del control de las crisis convulsivas, ¿sí? Y hemos tenido resultados espectaculares en todos los síndromes epilépticos refractarios, en focales, en generalizadas, en cispalopatías epilépticas. Entonces hay que pensarla aún en los pacientes que tienen chances de cirugía de la epilepsia. Hoy es flexible, se implementa en general en forma ambulatoria, a distancia. Hoy se puede implementar, tenemos pacientes fuera del país o en el interior, Argentina es extenso. Tenemos pacientes que viven a 2, 3 mil kilómetros y hoy vía Zoom o con otros sistemas se puede hacer la terapia cetogénica, ¿sí? Nos lo ha enseñado un poco más la pandemia. Tipos de dieta me parece que excede, pero las indicaciones son síndromes genéticos como el ángel, manesclerosis tuberosa y encefalopatías epilépticas como el otajara, el hues, el dravela, meclónica estática, el leno gastón. También se usa en la terapia intensiva, en los estatus del Faires o en cualquier estatus super refractario. O sea, cualquier persona con un estado mal convulsivo superior a 24 horas podría mejorar con dieta cetogénica en una unidad de cuidados intensivos. Y obviamente ciertas enfermedades neurometabólicas se curan con dieta cetogénica, como el déficit de PDH, es una rara enfermedad mitocondrial, y el déficit del glucotransportador 1, GLUT1. Algunas enfermedades mitocondriales como el ALPERS hoy tienen este tratamiento. El estimulador del nervio vago es un dispositivo implantable con una cirugía muy sencilla que dura media hora, una hora. Creo que van a tener una charla de esto, ¿sí? En el hemisórax izquierdo y actúa por un generador que genera estímulos que aumentan los neurotransmisores inhibitorios y tiene un efecto inmunomodulador. Además, el paciente cuenta con un imán que puede cortar las crisis y esto le da mucha seguridad al paciente y puede evitar internaciones, ¿sí? Y tiene también el LENOS-GASTO como el paradigma de las 8 de cada 10 LENOS-GASTO mejoran su calidad de vida con el estimulador vagal, también para otros síndromes. Entonces, siempre pensar en la cirugía de la epilepsia, la cirugía cerebral receptiva cuando exista posibilidad, ¿sí? No debe demorarse y debe ser el tratamiento de elección porque puede ser curativa, pero también puede ser con intenciones paliativas. Y para concluir, lo más importante, primero agradecer a estas jornadas en nombre de Pablo, mío y de todo el equipo de cines, porque hay que concientizar sobre la epilepsia, hay que sacar a la epilepsia las sombras, los pacientes con epilepsia tengan cuadros benignos, autolimitados o refractarios, todos deben mejorar su calidad de vida. Y en su mayoría, saber que 2 de cada 3 pacientes controlan sus convulsiones con un solo fármaco y van a tener un tratamiento temporal, ¿sí? Pero que el porcentaje restante precisará una derivación oportuna por un, tiene que ser visto por un epileptólogo capaz de manejar tratamientos también no farmacológicos. El reconocimiento del origen y la causa de muchas de las epilepsias nos permitirá, en ciertos casos, dirigir el tratamiento. Esto se llama medicina de precisión. La efectividad de los tratamientos va a depender de la selección adecuada del paciente, ¿sí? De la etiología y del momento oportuno. Siempre, lo más temprano posible, de iniciar un tratamiento específico. Hay un nuevo concepto, que es que la vía final común de las epilepsias, tanto de las formas congénitas como adquiridas, es inflamatoria. Por eso la utilidad del cannabis o de la dieta cetogénica. Y los tratamientos, la eficacia, no solo en términos de disminución de convulsiones, sino que le queremos mejorar la calidad de vida a los pacientes. Entonces, hay que mejorar la conducta, la cognición, el aspecto motor, la funcionalidad, o sea, las actividades de la vida cotidiana y el sueño. Así que, bueno, gracias. En nombre de Pablo Forrat y mío, de Santiago Flesler y de toda la gente que trabaja en cines, que acá la muestro, pero no la pueden ver, y somos, bueno, nada, 16 integrantes. Así que, bueno, gracias por todo. A usted, doctor, gracias también para los doctores Pablo Forrat y el doctor Santiago Flesler, quienes son los que nos acaban de abrir la mente con estos temas tan interesantes que todos nos acompañan. Al final de la siguiente charla, vamos a responder algunas preguntas, porque ya tenemos en lista varias preguntas de algunos de nuestros asistentes. Si te gusta nuestra charla, dale like al video y no olvides suscribirte. Queremos leer tus opiniones, déjalas en los comentarios y activa la campanita de notificaciones para que estés pendiente de nuestros próximos videos. Comunidad Familias Púrpura uniendo familias con epilepsia.